Reparación de tubería y carretera del kilómetro 44 al Pacífico incluirá la instalación de disipadores energéticos que regularán la llegada de arena volcánica proveniente del Volcán de Fuego. Vamos a hacer unos disipadores de energía, le llamamos nosotros porque está viniendo mucha arena del volcán, que es lo que nos causó que se tapara el tubo. Vamos a hacer esos disipadores de energía que son obras bastante grandes y delicadas, aguas arriba de la tubería. El tiempo que ellos nos dieron es cinco meses, nos pidieron cinco meses, pero yo creo que va a estar antes, primero de ellos. Por lo menos la habilitación, después nos quedaremos ya con revegetar las cuencas porque eso es lo que provocó el problema, que se vinieron muchas cenizas del volcán, tierra suelta, entonces vamos a revegetar. Eso será tal vez un trabajo ya más lento y puede ser después, pero habilitada la pista creo que en tres meses. La cartera de comunicaciones, infraestructura y vivienda indicó que para la reparación del kilómetro 44 se destinaron 59 millones 978 mil 343.93 quetzales.